Música Música Estoy bajando Buenas noches Oye Ya estamos celebrando La fiesta de la calle San Sebastián Con Raymond y sus amigos Y el público que nos acompaña Una de las Una de las cosas que Que me llamó la atención De muchas, verdad, de las fiestas Es que creo que se acaban a las 11 de la noche Pero a qué hora es que A qué hora es que comienza el party en Puerto Rico A las 12 O sea que cuando lleguemos Total, el tapón Que tú vas a agarrar Ponle que salgas a las 6 o 7 de la noche Coges el tapón Arrancas para allá Cuando se acaba la fiesta todavía vas por el hamburguito No has llegado Vas por el puerto de tierra Y todavía no has llegado Ya son las 11 de la noche Y se acabaron a las 11 de la noche Otra de las cosas que estuve Lo bueno es que la gente Cuando va a esta fiesta No bebe Entonces La gente lo que hace es Caminar por allí Ver la artesanía Y conversar Ahí me da gracia Con el tumulto de gente que hay La gente que camina Ok, para no perdernos Vamos a agarrarnos de las manos Siempre hay uno que se pierde No hay forma con tanta gente Y ahora Carmen Yulín dijo Que no iban a intervenir Que no iban a intervenir Con las personas que Fumaran marihuana O consumirán marihuana Bueno La única forma De caminar en tacos Por la calle del Cristo Es con marihuana en la cabeza Porque Con tantos adoquines que hay ahí Te puedes partir un tobillo Y te enteras al otro día Pero hay gente Hay gente que dice No mano Yo estoy en contra de eso Si Estén fumando marihuana No estoy en contra Pero cuando llegan allí Dicen Ok Nos vamos a fumar Pero respira hondo Respira hondo A ver si la cogemos de gratis Iban por ahí Iban ya tú sabes Con su notita Oye También allí pues Es importante Tener Alguien conocido Alguien que tú conozcas Que tenga un apartamento allí Que esté alquilado Porque conseguir un baño Ahí Mire Mi hermano Eso sí que es bien difícil Yo gracias a Dios Tengo a una amiga Que es de Raymoy Y sus amigos Está aquí con nosotros Porque está bien Hay gente que le cachetea Una cerveza Un trajito Pero el baño Es lo más importante Y tú cuando vas allí No llegas solo Llega con cinco Con seis Con siete más Y Lizy Vive En la calle San Sebastián Y yo quiero Como nosotros tenemos Trescientas personas Que nos visitan En este estudio Personas que los quiero Y los admiro Porque son fanáticos De Raymoy Y sus amigos Que tú des tu dirección Para que puedan usar El baño Estas personas Que están aquí Y los que nos están viendo En sus casas Súper bien En paz y armonía Con mucha música Y alegría Abrazándonos Y besándonos Todos Y que sea un éxito Estas fiestas De la calle San Sebastián Para el mundo entero Desde aquí Desde Puerto Rico Así que De maestra Decirle Para afuera La tristeza Para afuera La soledad Nos vamos Con el Hashtag Tú sabes Una de las cosas Que si pasa Mucho allí ¿Qué? Más o menos El baile otra vez ¿El qué? El bailecito Es otra vez Que a mí no me gusta Que el de Antipatria Para antipatria Después hacen Ese baile Eso es A palo limpio En las calles Si yo hago Me voy de boca Bueno Tú no tienes que hacer Oye Quiero felicitarte Porque Me dice que Poco a poco Fíjate Con tu personaje De la doctora Polo Ah sí Estás aprendiendo inglés Ya Seguro Y has aprendido bastante Por ejemplo Como se dice Puerta Te voy a tirar una fácil Puerta Pues es fácil Door 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 Falta un poco La pronunciación Pero Door Door No, no es Door Door Pero estás bien Ahora te voy a tirar Una difícil ¿Ok? ¿Estás listo? Dale ¿Cómo se le dice En inglés? A las personas Que venden Las puertas Las que venden Las puertas Las personas Las personas Que venden Las puertas Vende Vendedor No, no Vendedor 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 Nada Vamos a Lo que venimos Bueno Solamente Tienen que entrar A Jaime Y su amigo En el hashtag Palazán Sérgio ¿Qué? Palazán Sérgio Este año Está pateando Perfecto Perfecto Oye Y ya tú has crecido También ¿Por qué? Se te encogieron Los pantalones Largos Se le encogieron Los pantalones Largos Pero 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 Mira Mira Este Está combinado ¿Verdad? Sí Está Está bien chulo Está combinado Se le encogieron Los pantalones Tú estás yendo La mujer mía Yéndose ¿Verdad? Sí Tú sabes Que Este Van a estar Durante todo El programa Preparando Un cabezudo Durante todo El programa Sí Míralo ahí ¿Quién será Ese cabezudo? ¿Quién está Preparando El cabezudo? Te vas a enterar Aquí Durante estas dos horas Se van a estar Preparando No se le peguen El televisor Para que lo vean No vamos Para la numeria Adelante Gato enterrado Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Voy subiendo Yo vivo Yo vivo vaciando Buenas noches Gracias por estar aquí Hoy con un programa Muy interesante Y en los casos Cabeces nos dejan Con los pelos de punta Empecemos inmediatamente Y quiero compartir Este mensaje Con ustedes En la sala De un hospital A las 9 y 43 Nació Simón Es el verano Del 56 El orgullo De don Andrés Por ser Varón Un mensaje De una persona Que se cuela Por todos lados Willy Colón 250 dólares De multa Al sargento De armas Oh my god Habiendo dicho esto Habiendo dicho esto Vamos a ver El caso de hoy Yo le pagué Para que encontrara El amor de mi vida Pero es un chanchullero Un embustero Y un imbécil Doctora Mis cálculos Nunca mienten Ellos no son el problema Es ella Gato encerrado ¿Cuánto fue que yo te di de multa? 250 ¿Tú hungry? Ajá ¿Tú hungry? ¿Tú hungry? Yeah Vamos a aumentarte los 500 dólares Porque no te va a dar ¿Cuál fue el apellido que tú me dijiste? Willy Colón Pues para que te cheques el Colón 500 dólares de multa Habiendo dicho esto Vamos a comenzar A ver su nombre Cómo la puedo ayudar Porque está demandando Bueno doctora Mi apellido es Lapeño Maruja Lapeño Tú me sigues Tú me entiendes Entonces yo estoy aquí Porque este tipo es un chanchullero Y yo estoy consiguiendo Tratando de conseguir el amor Y así mismo yo lo quiero Como mi apellido Bien picantito Y sabroso Yo no quiero un aplatanado Ok ¿Tu apellido es qué? Lapeño Pues te paso por Lapeña Con 250 dólares de multa Por estar hablando Tanta bafo Y tanta babosería Y no acabar de decir De qué trata el caso A eso mismo voy Tú me sigues Tú me entiendes O sea tú sabes ¿Cómo tú quedas mamá? Sigue, sigue Lo que sucede es Que yo estoy tratando De encontrar el amor ¿Verdad? Tú me sigues Tú me entiendes Cómo tú quedas mamá Entonces Como yo no lo encuentro Pues entonces yo me metí A estas páginas de internet Tú me sigues Tú me entiendes O sea donde tú buscas tu pareja Entonces me encuentro Con este chanchullero Y no me he encontrado Todavía a mi padre Tú me entiendes Tú me sigues Tú me estás entendiendo ¿Cómo tú quedas mamá? Como me vuelvas a preguntar Si yo te sigo Que si tú me entiendes Que si mamá Bueno esa parte no Pero si tú me sigues Si tú me entiendes Me vas a entender Con esa clase de multa Que te voy a espetar Así que por favor No, no Está bueno ya ¿Ok? Así que Tú dices que él es un buscón Es un buscón Es un buscón Un chanchullero Yo no soy ningún buscón Yo soy un moderador De una página web Yo soy una persona Que te ayuda A encontrar una pareja Y si tú no encuentras Tu pareja Yo te ayudo a buscar Otras parejas Porque afortunadamente Tracho sabes nuevamente Yo soy el príncipe De corazones Mira Usmel Nadie está puesto aquí A hablar Yo no te he dado Ningún permiso Usted habla cuando yo le diga Porque está en mi corte Claro que sí Así que tú hablas ¿Cuándo yo diga? Claro, claro que sí Doctora Para que respire Cuál es su nombre Y cómo se defiende Saludos doctora Como le estaba diciendo Yo soy el príncipe De corazones Moderador de la página web Príncipedecorazones.com ¿Qué sucede doctora? Yo le busco parejas A las personas Pero yo tampoco Puedo obligar a las personas A estar con otras personas Si esta mujer no quiere estar con ninguna pareja Yo la sigo ayudando, la sigo ayudando Y nuestras parejas solamente pagan una sola vez Así que ella me debe dinero a mí Técnicamente yo te debería estar demandando A ti, señor Por favor, o sea, tú me sigues, tú me entiendes Tú lo que eres es un chanchullero ¿Cómo tú quedas, mamá? ¿En serio? O sea, no, es un chanchullero No, 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 tú eres una chanchullera Porque tú me estás diciendo Esto nunca paga, nunca vienes Nunca vienes a mis cálculos ¿Qué está diciendo? 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 Darcy, encuentro, entiendo esto bien Tú entraste a la página No encontraste pareja He estado buscando Tú dices que él es un chanchullero Pero tú dices que no funciona ella La página, sí Tú tienes pruebas Hay personas felices aquí Claro que sí, claro que sí Mi página.com es la mejor Pero si no me cree a mí Créale a estas parejas felices Vamos a ver Desde que le conocimos al príncipe Nosotros somos una pareja Muy feliz Somos muy felices Ella es el amor de mi vida Gracias, príncipe de corazones Ok, muy bien Ya lo ven Ya lo vieron ahí Bien natural Bien natural, sí Bien naturalista Oígame ¿Sabes qué? Le voy a dar una multa De 450 dólares ¿Ah? Por la promoción Y el anuncio Que hizo De su página En mi programa Sin autorización Y también Al alcabuete de Quique Director de este programa Una multa de 250 dólares Al director Que está allá ¿Qué? No te quede No te pongas guapo Te sientas Porque cumplió años Anda con ese guille Te sientas Y sigues dirigiendo Sigues dirigiendo Ah, continúe Manuel Doctora, pues entonces Ese es el problema Ese es su problema Yo le consigo pareja Si ella no quiere ninguno Es una mujer muy difícil No, porque la pareja Que yo quiero conseguir Tiene que estar a mi nivel ¿Entiendes? Porque tú no me has visto O sea, tú me entiendes Tú me sigues Porque yo estoy sabrosita Y eso es lo que yo necesito Alguien que esté Hasta mejor que yo Eh, usted me puede indicar ¿Qué se podría hacer Para probar esto Más allá de dudas? Bueno Yo sabía que esto iba a suceder Doctora Así que bajo mis cálculos De corazones Hay tres personas En este estudio Así que por favor Yo me tomé la libertad De hablar con tu producción Nuevamente Así que por favor Vamos a hacer un experimento Le voy a enseñar El porqué Esta mujer No puede estar Con ningún hombre De mi página web Muy bien Vamos a hacer una cita flash Cuando a ti no te guste Ese macho Tú oprimes ese timbre Me estás encendiendo ¿Me entiendes? Sin escupir Claro que Yo voy a dar Ok, vamos a ver Ella se sigue Ah Vamos a ver entonces Si consigue su pareja Por fin Muy bajito Y ese pelo Oye, pero eso es lo que está de moda Este, este está fuerte Muy flaco Dios mío Mamá Pero que tú eres bien Tú me entiendes Tú sabes Tú sabes Mira Es que tú no eres Tú no eres facilita Bueno es que tiene que estar A mi nivel Tú me sigues Tú me entiendes O sea, a mi nivel Tiene que estar Doc Pero qué nivel Qué nivel Pero o sea Pero no está fácil ¿Y cómo tú quedas mamá? Dios mío Señora doctora Hay una persona más Que al parecer Es parte de mi página web Elprincipedecorazones.com Dice que está justo al lado tuyo Oye Creo que es él Siéntese Ese perfil tuyo está muy bueno Siéntese Ay Dios mío Bueno pues Pues fíjate No sé Un hombre así Se ve bastante atlético ¡Beselo! 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 ¡No! Se ve bastante atlético Me gustan los hombres así En uniformes Sí Sí Me gustan Y además se ve que habla dos idiomas Él habla dos idiomas Sí Español y jeringosa Pero habla dos idiomas Yo creo que sí Que puede ser una buena opción ¡Por fin! ¡Claro que sí! ¡Se lo dije! ¡Qué bien! Me gusta, me gusta Bueno pues cómo no Puedes ponerse ¡No! Puedes ponerse de pie Digo si puedes Abrazo ¡El abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡El chico! ¡El chico! ¡El chico! Váyase con su pareja Tiene la tarde ¡MFM! Mi trabajo está hecho Doctora Muchísimas gracias Gato encerrado Gato encerrado ¡Oh oh 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 oh!